Música Esta noche nos encontramos con el pegador siniestro y el rudo de la arena verdugo nazi, Rey Muerte Al parecer ahora, que es lo que sucede en esta lucha, salen perdiendo Pues si, mira, salimos perdiendo, pero al final salimos ganando Porque la gente, tu lo viste, estuvo a favor de nosotros Y aquí voy compartiendo cuadrilátero con Rey Muerte Una experiencia chingona, chida Mira George, lo hablamos el fin de semana Me preguntaste, es que, a donde tendría próximas fechas Soy amigo ya de hace tiempo de Ángel Aero Tuve la oportunidad de venir a luchar a esta gran arena Es la primera vez que me presento en esta arena No sé si fueron los nervios que me hicieron desconcentrarme Yerbita, la verdad, me gustó esta lucha y me gusta enfrentar a chavos así No te digo que estoy muy viejo, pero ya tenemos algunos añitos Me gustó enfrentarme a gente de aquí de esta arena Y por qué no, ver si podemos tener otra oportunidad de presentarnos aquí Y volverlo a enfrentar Y te aseguro que tú lo has visto No será lo mismo Y aquí también nos faltarán las paperas ¿Qué más arrasando de este mismo año? Ahora con la nueva arena Vergel Mira, mañana me presento por primera vez en la Vergel Esperemos hacer buen papel Que el señor se interese en nuestro trabajo Seguir yendo y, como siempre lo he dicho Haya cabelleras, máscaras, campeonatos Rey Muerte Va por todo eso ¿Qué más que ya hemos visto también en otro lugar? ¿No fue tu debut aquí muy concluso? También vimos en la Olimpia Sí, mira, me dio la oportunidad de estar ahí Pero gracias a Dios ya estoy aquí debutando hoy en mi casa La Arena Roberto Paz Y agradecido con todas las oportunidades que se me están dando ¿Qué más prepararte próximamente a los campeonatos que tiene esta arena? Un crucero, un campeonato máster Todos los que tienen aquí Sí, me interesa, me interesa hacer rivalidades Con los buenos elementos de esta empresa Y como tú dices, hay muchos campeonatos Y por qué no buscar la oportunidad por uno de ellos Muchas gracias por tus palabras Emperador Siniestro y Rey Muerte Muchas gracias a ti, amigo Gracias a ti y yo, ya sabes, como siempre Estamos con la mejor empresa Con las mejores cadenas de Select 11